La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Llegamos todas las mujeres de México Tú eres la voz de las que no tuvimos voz por mucho tiempo Hoy las mujeres indígenas estamos de fiesta Las mujeres, pero no solamente las mujeres indígenas También estamos de fiesta, todas las mujeres Estamos de fiesta en el hermoso país que se llama México Lo que queremos es más independencia y autonomía del poder judicial Erradicar la corrupción Además, ya el Ejecutivo se elige democráticamente El Legislativo se elige democráticamente Ahora le toca al poder judicial ser elegido democráticamente Enseguida de 10 a 22 millones de familias Por el lado izquierdo Y nos dirigimos a la fuerza del universo Empoderamiento y esperanza Siento que el empoderamiento porque significa mucho Para tantas mujeres que han luchado Tantas mujeres que han intentado escalar al poder de esta manera Siento que es empoderamiento y un avance porque va a ser la primera de muchas